Por aquí tengo a una como que está durmiendo ¿Es hora de siesta o qué? Sí, la siesta, creo que son como las 4 de la tarde Sí, uy los loritos que bonitos La lorita yo La lorita pero de otro color Mira Angélica, ¿qué tienes? ¿Sueño? Sí, no sueño Como que no sé, estoy como que sin... ¿Has trabajado mucho ahí? Sí, no, no sé si es de trabajar Sin secta Si le di de comer a los caballos, le di agüita, le di comida a los caballitos Bueno, bueno, ya está bien Pero ya entonces ¿por qué yo estoy exhausta? Estoy como exhausta A ti te hace falta potasio ¿Potasio? Sí, mira, aquí lo tenemos, justo aquí al frente ¿Te animas o no? Sí, creo que sí me va a recuperar las energías Ya pues Entonces escoge un guineito de esos Y pues este... Para que te lo comas Pero antes de que te lo comas hagamos algo Hagamos algo más divertido ¿Qué tal si escoges un guineo... ¿Qué tal si escoges un guineo? Uno que esté bonito El que quieras Claro Aquí quiero ver cómo te gusta Quiero ver tamaño Y... A ver, déjame ver Déjame darle la vuelta Oye, pero están como chiquitos Sí, están muy pequeñitos Como pasmaditos Ajá, como finitos No sé A ver, déjame ver uno más grandecito Este de aquí está como más recto No, este... Ah, te gusta recto Como más recto Sí, porque está más recto Está más larguito ¿No? Ahí Ahí Ajá Este de aquí ya lo elegí Este es el... Ya, listo Que me siento Claro, siéntate Tú lo quieres comer paradito Más cómoda mejor Sentada Acostada Sentada A ver, dime tú ¿Qué hago? Quiero ver hasta dónde Hasta dónde Cuál es lo más Lo más profundo Que puede llegar Es entero Sin morder Esos retos medio raros Suyo Oye Mira, pero está rectito Ya Tú lo escogiste, ¿no? O sea, pero no pensábamos Que íbamos a hacer eso Ya, pues yo quiero que hagas eso Vamos a ver hasta dónde Hasta dónde ¿Hasta dónde? Un, dos, tres Híjole Creo que me llegó hasta aquí Sí A ver otra vez Otra vez A ver Déjame No, sí Es experta esta chica No, sí, es experta esta chica No, sí, te hablo como Lo hizo hasta llorar Ya, lloró también Creo que de ancho Sí te cabe otro Oye Yo creo que sí Eso recupera las energías Verás que te vas a sentir Mucho mejor Lo hizo caer ¿Y ahora qué?